Buenas tardes, soy Nancy de Ávila y estas son las 4 del 24. Comenzamos con la información de Mundo al Día. La atleta ugandesa Rebeca Cheptehey, que participó en el Maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, falleció en el Hospital de Kenia, donde ingresó tras ser presuntamente incendiada por su expareja. Miles de personas jubiladas junto a organizaciones políticas y sociales de Argentina se manifestaron en las calles de Buenos Aires en contra del veto del presidente Javier Milley a una ley aprobada recientemente para regular el aumento de las pensiones, por lo que fueron reprimidas por agentes de las fuerzas de seguridad. El presidente Emmanuel Macron nombró al ex negociador europeo del Brexit, el derechista Michel Bernier, como nuevo primer ministro de Francia con la misión de formar un gobierno de unidad, anunció la presidencia en un comunicado. Diputados de oposición alistan impugnar todo el proceso legislativo para tirar la reforma judicial porque, entre otros elementos, señalan que no hay certeza de que quienes votaron en la sesión de este martes y miércoles a mano alzada sean diputados. Una jueza federal de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, otorgó una suspensión definitiva contra la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados de la Reforma al Poder Judicial de la Federación. Una jueza federal de Texas rechazó la petición del Departamento de Justicia estadounidense de dar prioridad al caso abierto en Nueva York sobre el de Texas contra el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael Elmayo Zambada. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el recurso de reconsideración presentado por el candidato de la oposición en la capital del Estado y el Partido Acción Nacional al no satisfacer el requisito especial de procedencia. Habremos de respetar puntualmente el fallo que la Sala Regional de Monterrey dé respecto de este tema. La extracción de material pétreo en las inmediaciones de pinos está provocando un ecocidio. Se han afectado seriamente especies endémicas de plantas, animales, aves, o sea, afectando seriamente los ecosistemas. El gobernador David Monreal Ávila anunció que Zacatecas es el primer estado del país que durante el mes de septiembre ofrece descuentos de hasta 75% en la elaboración del testamento. En el mes de septiembre, en nuestro estado, hemos decidido otorgar un 75% de descuento para todos aquellos familias, personas que solo cuentan con una propiedad. Usted ya está bien informado con las 4 del 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!